¿Estás cansado que en tu celular Xiaomi siempre aparezca publicidad cuando intentas abrir una aplicación? Esto no era parte del trato No te preocupes porque hoy te voy a enseñar cómo solucionar este problema que es bastante molesto, bastante fastidioso Ah caray, eso sí me interesa Y sirve para cualquier marca, para cualquier versión de teléfonos Xiaomi Así que quédate en el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Bueno aquí estoy en la pantalla de mi teléfono celular y lo que voy a hacer inicialmente es Bajar aquí la pestaña y nos vamos para la parte de ajustes, aquí donde está este engrane Y aquí vamos a buscar la palabra aplicaciones Aquí está y nos vamos para administrar aplicaciones Estando acá en administrar aplicaciones van a clickear en los tres puntitos Y van a clickear donde dice mostrar todas las aplicaciones Ahora se van para acá y buscan la palabra MSA Le van a dar acá donde está el loguito Android Van a clickear allí y se van a dirigir donde dice notificaciones Se pueden dar cuenta que están activadas Y van a desactivar estas notificaciones Van a clickear aquí en la parte de arriba y automáticamente todas se van a deshabilitar Ahora nos vamos para la parte de atrás nuevamente A los ajustes del teléfono aquí en configuración Y en esa parte vamos a colocar la palabra DNS Esperamos un momento y aparece DNS privado Vamos a clickear acá y aquí en esta parte nos vamos donde dice nombre del HOTS proveedor de DNS privado Clickeamos acá y vamos a colocar la palabra que aparece allí DNS.adward.com A mí ya me aparece porque ya la tengo instalada Ustedes no les va a aparecer así que la van a colocar DNS.adward.com Y le dan guardar Listo, eso es todo Ahora simplemente le dan salir Y pueden ingresar a cualquier aplicación del teléfono Por ejemplo la música Ven que no aparece nada de publicidad Podemos ingresar a temas Que también muestra publicidad No muestra ningún tipo de publicidad Podemos ingresar al limpiador No va a aparecer nada Vamos a hacer una limpieza Siempre que hacemos una limpieza del teléfono Nos aparece publicidad Vamos a limpiar Y nos vamos a dar cuenta que no aparece publicidad Este truco es bastante bueno Así que los invito a que lo hagan Y se quiten esa molestia De estar siempre teniendo publicidad en sus teléfonos Xiaomi Espero que el video les haya gustado Si fue así los invito a que se suscriban a mi canal Y activen la campanita de notificaciones Gracias por llegar hasta esta parte del video Nos vemos en una próxima ocasión Adiós